Muy bien, ya estamos de regreso con invitados. No es la primera vez que estás junto a nosotros, Gonzalo Tancredi, astrónomo. Vamos a estar hablando justamente de lo que decíamos hoy, la exploración a la Luna, a Marte, pero también hablar sobre la investigación científica y la financiación que reciben los investigadores en Uruguay a propósito de algunas reuniones que tuviste con algunos legisladores. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Sí, creo que vengo con doble sombrero. ¿Hay un apoyo a nivel gubernamental? ¿Hay una mirada hacia esta área? ¿O está un poco abandonado? A ver, digo, la situación ha ido cambiando a lo largo de los años. Veníamos de una situación muy mala en la década de los 90, a principios del 2000, y lo que hemos visto es que ha habido un crecimiento de, digamos, 2005 en adelante, que ha hecho que los niveles de inversión se mejoraran. Pero en los últimos años se ha planteado un estancamiento y estamos muy lejos de los objetivos que nos habíamos planteado, no solo de la comunidad científica, sino también del sistema político. Si ustedes recuerdan, quizás en el año 2014, todos los candidatos presidenciales de aquel momento, muchos de los que hoy en día están, o sea, estamos hablando de Tabaré Vázquez, Luis Lacalle Pou, Pablo Mieres, firmaron un acuerdo de tender a alcanzar el 1% de inversión en investigación y desarrollo a nivel, el 1% del PBI. Eso no está... Y eso estamos muy lejos, estamos menos del 0,5, del 0,45%, y si hablamos de inversión del sistema público, solamente el 0,3. O sea que se ha mejorado, veníamos de una situación bastante mala, el PBI del Uruguay ha mejorado, pero aún estamos muy lejos porque es un sistema clave, digamos, la inversión en investigación y desarrollo para el desarrollo del país. O sea, sin inversión no se puede investigar, básicamente. No, sin inversión no se puede investigar y sin inversión no vamos a lograr los niveles de crecimiento que Uruguay requeriría. O sea, en estos días hemos estado hablando mucho con varios candidatos presidenciales de todos los partidos políticos. Y creo que hay un reconocimiento de que si uno ve la tendencia en las últimas décadas, Uruguay ha crecido menos del 2% anualmente. Bueno, ese nivel de crecimiento comparado con el nivel de crecimiento de otros países desarrollados es bastante menor. Y la diferencia es que estos países desarrollados invierten mucho más en investigación y desarrollo. Para que tengan unos números redondos, los países desarrollados invierten 2 y el 3% del PBI, Uruguay está en menos del 0,5%. Entonces, ese es un cambio que es necesario, por eso los que estamos hablando con el sistema político, para ver si para el próximo gobierno podemos lograr un nuevo acuerdo, pero que en realidad se cumpla. ¿Y qué pasa con el presupuesto que fue asignado, no? Que tenemos acá para el 2021-2022, que en el 2023 no se regularizó y por lo que va el 2024 tampoco. Sí, ahí tenemos un problema grande. Una de las creaciones más importantes de las últimas décadas fue la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI. Eso para nosotros revolucionó, cambió el sistema. Y hizo que se pudieran canalizar y mejorar una cantidad de fondos. Lo que ocurrió es que, bueno, la ANI tuvo un crecimiento, también podamos decir hasta el 2019, después 2020-2021 hubo una caída importante. Y en la rendición de cuentas del 2022 se aprobó un incremento importante. Por iniciativa del sistema político, pero también por lo que nosotros estuvimos haciendo gestiones. Con la cual teníamos la esperanza que eso para el 2023 y 2024 se hubiera reflejado en aumentos para los proyectos, para las becas, para, por ejemplo, los proyectos de desarrollo que hay en diferentes áreas. Pero en los hechos, si bien se logró parte, una parte importante de lo que aprobó el Parlamento en esta rendición de cuentas del 2022 a ejecutarse a partir del 2023, no fue ejecutado. Para hacer en números redondos, la ANI publica anualmente lo que se llama el Plan Operativo Anual, en el cual hace las proyecciones de lo que va a gastar durante 2023-2024. Hay una diferencia del orden de los 530 millones de pesos entre lo que estaba asignado por parte del Parlamento y del Poder Ejecutivo y lo que ANI está planificando. Estamos hablando de más de 13 millones de dólares. Más del 25% del presupuesto de la ANI no fue planificado, no fue asignado a diferentes programas. Y bueno, eso es un poco uno de los reclamos que nosotros hemos hecho a través de la Asociación de Investigadores que hemos creado en el 2021, que se llama Investigawi, de la cual, bueno, yo soy presidente, por eso decía, vengo con diferentes sombreros. Ahora, Gonzalo, capaz que es una percepción errónea de mi parte, ¿no? Pero siento que a partir de la pandemia, los investigadores y los científicos en Uruguay han tomado otro protagonismo, otra visibilidad, y me da la sensación, mirándola absolutamente desde afuera, que eso también puede contribuir de alguna manera para que el Estado, el gobierno de turno, también contribuya mucho más para la investigación. Sí, sin duda esa era la expectativa que teníamos muchos. Creo que hoy en día, si ustedes le preguntan a la población, va a conocer una cantidad de nombres de científicos que antes no conocían. ¿Pero qué dio la intención? En ese momento, estamos hablando de mitad de la pandemia, había la expectativa, se hicieron propuestas, en cierta forma, como decíamos, se vieron reflejadas en esta rendición de cuentas del 2022, pero no se vieron concretadas. Pero más allá de eso, digamos, todavía estamos hablando de números muy pequeños, en cuanto a las necesidades que tendría Uruguay. O sea, para poder llegar a este 1%, que es en realidad el piso, decíamos, tendemos que llegar al 2, el 3%, como lo hacen países como Corea, Israel, Nueva Zelanda, etc. Una cantidad... Estamos hablando de los top, top, ¿no? No, estamos hablando de países que hace 10, 15 años, 20 años atrás, estaban en situaciones... Similares. Similares o peores que Uruguay. Si uno ve la situación de Corea, por ejemplo, Corea hace 30 años atrás... No, no, sí, Corea metió un crecimiento económico brutal. Y otros países de este tipo, Finlandia, es otro caso. Los conozco porque he estado en Corea, he estado en Finlandia, viví tiempo en Suecia. La situación hace 20, 30 años atrás era muy diferente a la que es hoy en día. ¿Y cómo ha cambiado? Bueno, ha cambiado porque a lo largo de varios años, no en un año en particular, sino de décadas, han habido inversiones importantes. Bueno, eso es lo que nosotros entendemos que se debe hacer. Hay mucho acuerdo con diferentes referentes del sistema político, lo hemos conversado con varios candidatos, pero lo tenemos que ver concretado. Y a nivel de profesionales, hay profesionales capacitados, cada vez se estudia más el área, hay gente interesada, los jóvenes ven en esta área una posibilidad o se van del país. No, sin duda, digamos, en la medida que haya falta de concreción de apoyos, hay una deserción y hay una salida hacia el exterior. Pero hay mucha demanda. Eso se ve en los llamados de la ANI, por ejemplo, la cantidad, generalmente en un llamado de la ANI, uno de cada cuatro, uno de cada cuatro, tanto proyectos como becas, son los que son finalmente financiados. Hay una avidez por mayor financiación. Y después se ven resultados concretos. Nosotros, como asociación, acabamos de publicar una serie de artículos en los cuales vemos, mostramos lo que llamamos ejemplos transformadores, tanto a nivel de sectores estratégicos como a nivel de empresas que, utilizando la investigación y la innovación, han desarrollado productos. Tenemos una cantidad de casos, digo, lo que es la cadena forestal, lo que es todo el tema de las TICs, lo que es el recambio energético de Uruguay. Todo eso ha estado basado en investigación previa que se ha hecho en los diferentes ámbitos, no solo en la UDELAR, que sin duda es el ámbito más importante, pero también tenemos universidades privadas, institutos de investigación. Eso ha tenido un desarrollo importante, falta todavía mejorarlo considerablemente. Pero, ¿nos sacamos un sombrero, ¿nos ponemos el otro? Bueno. Vos decís, Gonzalo, ¿por qué es importante aprender astronomía en el liceo? Creo que la astronomía, o más globalmente, digo, las ciencias del espacio, es un área justamente de gran desarrollo a nivel mundial. Es también uno de los áreas estratégicas que ha venido desarrollándose. Y la astronomía nos permite conocer, ampliar nuestra perspectiva y conocer el universo. ¿De qué nos sirve conocer el universo? Bueno, es una forma también de poner, por ejemplo, en práctica una cantidad de experimentos que se pueden realizar que en condiciones aquí en la Tierra no se pueden realizar. Nos permite analizar comparativamente nuestra Tierra con, por ejemplo, otros planetas. Y saber, digamos, estos desafíos que tenemos, como el cambio climático, los cambios globales, cómo pueden estar afectando en otros planetas, y cómo ha sido el desarrollo. Sin duda, yo creo que la astronomía lo que hace es abrir la cabeza, abrir las perspectivas, y a su vez un campo de exploración, lo que es la exploración espacial, que tiene un potencial muy grande a nivel mundial, pero también aquí a nivel del país. Y hablando de la exploración espacial, esto de que la NASA esté estudiando la posibilidad de una nueva visita a la Luna, ¿en qué puede cambiar, en qué puede mejorar o no? Bueno, la exploración planetaria ha sido, como la exploración en general, ha sido uno de los grandes desafíos de la humanidad a lo largo de los siglos. Estuvimos también con la navegación, hoy en día la navegación espacial es otra. Y, sin duda, la Luna es el lugar más cercano en el cual podemos primero hacer una base para luego seguir explorando otras regiones de nuestro sistema solar, de nuestras inmediaciones. También la Luna nos permite desarrollar algunas áreas de investigación, áreas de desarrollo de trabajo que no se pueden realizar aquí en la Tierra. Por ejemplo, está lo que llamamos la cara oculta de la Luna, la cara que no vemos, que, como está oculta la Tierra, es un área en la cual los niveles de radiación electromagnética generada por el hombre prácticamente son inapreciables. Entonces, ahí, por ejemplo, hoy en día hay bastante interés de desarrollo. Por ejemplo, recientemente China colocó una, no una base, pero sí se posó en esa zona de la cara oculta de la Luna. El otro lugar que tenía mucho potencial de interés son los polos, los polos lunares. ¿Por qué? Porque en la base de los cráteres, de los polos lunares, puede haber agua en forma de hielo, no agua líquida, y el agua es imprescindible para instalar cualquier base aquí en la Luna, una base con presencia humana. O sea, no podemos estar llevando el agua desde aquí en la Tierra. Entonces, el proyecto que tiene la NASA con el programa Artemisa, que es justamente posarse en las regiones de los polos lunares y instalar una base. Y es un programa internacional, digamos, con cooperación, y recientemente Uruguay firmó parte de lo que llaman los Acuerdos Artemisa. Los Acuerdos Artemisa permiten, dan la posibilidad de que diferentes naciones, y entre ellas Uruguay, pueda de alguna forma participar de este programa Artemisa de exploración lunar. Y si hablamos de Marte, por ejemplo, hay varias empresas privadas, en el caso Elon Max, por ejemplo, como que quiere, ¿no? Está sondeando como para llegar a Marte. Bueno, Marte nos permite otras posibilidades que no nos permite a la Luna. Marte es más grande que la Luna, con lo cual la gravedad en Marte es mayor. También tiene una atmósfera no similar a la Tierra, pero una atmósfera que la Luna no la tiene. Entonces, es posible desarrollar otro tipo de actividad en Marte. Y están todos los planes, digamos, de lo que se llama la terraformación de Marte. O sea, convertir a Marte en un planeta de características similares a la Tierra. Entonces, ahí sin duda, como yo decía, la Luna es un primer paso, Marte sería el paso siguiente en lo que es la exploración planetaria humana, digamos, o sea, la exploración con astronautas. Un poco bueno, recién lo veían, lo que ha sido la trayectoria de la exploración rusa. Hoy en día, Rusia no compite de la misma forma que lo que hacía hace unas décadas atrás. Pero, claro, hoy en día los principales competidores son, por una parte, algunas agencias espaciales estatales, como la NASA, como la Corporación China, pero también está la Agencia Espacial Europea, los japoneses y pequeños países. Hay, por ejemplo, un desarrollo muy importante en los Emiratos Árabes. Obviamente, fue fomentado por toda la... Hay dinero y petróleo. Exactamente. Salo, aquellos que son un tanto descreídos, que dicen, bueno, ¿cómo puede ser que después de tanto tiempo, con tantos avances y demás, no se haya logrado llegar nuevamente? El hombre a la Luna. Si uno ve las condiciones en las cuales se hicieron esa exploración planetaria o exploración tripulada lunar en la década de los 60 y principios de los 70, comparado con las exigencias de seguridad que hoy tenemos, uno diría, bueno, era imposible realizar eso. O sea, los riesgos que se tomaron fueron muy grandes. Había otros intereses, sin duda, los intereses políticos... Estados Unidos tenía que mostrarle el mundo, la fuerza que tenía. Claro, había intereses políticos. Pero hoy también sería un gran... Claro, pero hoy en día, piensen ustedes, digamos, las implicancias que tendría un desastre como los desastres que llegaron a ocurrir y que podrían haberse dado a ocurrir en mayor... Es decir, los niveles de seguridad que se manejan, los estándares hicieron que la vara se ponga muy alta. Exactamente, que se hiciera mucho más seguro. O sea, el tipo de equipamiento que se utilizó en aquellas décadas es infinitamente... Pero ahora se tiene... Así como aumentaron las exigencias, también aumentó la calidad... Bueno, pero hoy en día se priorizó, principalmente en la década de los 90 y 2000 y 2010, la exploración a través de robots, a través de misiones no tripuladas. Hoy en día tenemos mejores niveles de seguridad, por ejemplo, cohetes. Los cohetes que se requieren para poder enviar una misión tripulada son mucho mayores que los que se requerían, digamos, para una misión no tripulada. Entonces, se pudieron desarrollar en aquella época con una cantidad de riesgos, con una cantidad de dificultades, por otros intereses y con una inversión impresionante. Hoy en día no estamos hablando de esos niveles de inversión. En aquel momento, el presupuesto de la NASA en la década de los 60 y 70 era de varios puntos del PBI de los Estados Unidos. Se ponía todo ahí. Se ponía muchísima plata ahí. Hoy en día esos niveles estamos muy lejos de alcanzar. Gonzá, yo te voy a hacer la penúltima. Cuando éramos chicos yo miraba B, invasión extraterrestre. Cuando lo miro con el tiempo digo, no, esto es imposible. Ahora, hoy por hoy, se ven un montón de series que la ficción supera la realidad. Decís, pajarito, ¿esto será? ¿No será? ¿Hay vida en otros planetas? ¿Estarán entre nosotros? Hay varias preguntas ahí metidas. Es que me las hago todo el tiempo. Sin duda, digo, la ciencia ficción ha estado dialogando históricamente con la ciencia y nos ha permitido, bueno, justamente lo que decíamos recién, abrir las cabezas, ver diferentes perspectivas. Y también nos ha servido para imaginar y diseñar nuevos equipos, nuevos aparatos, etcétera. Entonces, sin duda ahí, entonces, la ciencia ficción cada vez se acerca más a la realidad. Si bien quizás, y uno que es un poco más viejo, uno pensaba, bueno, en la década de los 70, 80, uno estaría pensando que ya en este momento estábamos ya, no sé, viviendo en Marte. Viviendo con los Martes. Exactamente, o yendo más allá. Bueno, ha sido un poco más lento el proceso. Por otra parte, ha habido un avance tecnológico importante y la pregunta que tú hacías respecto a vida extraterrestre, hoy en día conocemos mucho más, por ejemplo, el universo en general y en particular los lugares donde se podría desarrollar vida fuera de nuestro sistema solar o mismo dentro de nuestro sistema solar, pero en condiciones bastante extremas. Es todo lo que llamamos la astrobiología. Y hemos descubierto una cantidad de planetas fuera del sistema solar, como son los llamados exoplanetas, que ya son varios miles. Bueno, lo que sabemos es que planetas similares a la Tierra hay en muchas partes del universo. Condiciones similares a la Tierra se pueden haber desarrollado en muchas partes del universo. El proceso del desarrollo, del origen de la vida en la Tierra, tal como lo entendemos, pensamos que se puede haber repetido en otras partes del universo. Pero hasta el momento no hemos descubierto ninguna forma de vida fuera de nuestro sistema. Igual es como muy, siento que es muy centro del mundo. Que somos muy egocéntricos en pensar que somos el amigo del mundo y que no hay por ahí... A esta altura yo no pienso que seamos los únicos. Yo cuando doy charlas para los muchachos más jóvenes, hoy en día ya te diría en edad licial, les digo que la diferencia que van a tener conmigo es que en las próximas décadas vamos a poder o dar respuesta en forma positiva, porque hemos descubierto planetas, atmósferas de planetas que han sido modificadas por la vida. O sea, la atmósfera de la Tierra es así porque hay vida en la Tierra. Si no hubiera vida en la Tierra, la atmósfera sería diferente, sería más similar quizás a la de Marte o a la de Venus. Y entonces, hoy en día tenemos la tecnología como para poder detectar atmósferas modificadas por vida. Y eso va a ser posible hallarlo en las próximas décadas. Ya sea por la positiva, por haber dicho, bueno, acá hemos detectado, o ludo de haber observado capaz que cientos o miles de planetas y han analizado su atmósfera, encontrar que ninguno de ellos. Entonces, no vamos a dar una respuesta totalmente negativa, pero vamos a poder decir, bueno, parecería que la vida no es tan frecuente en el universo como hubiéramos pensado. Lo apasionante que es el tema y el tanto que se puede hablar e investigar es impresionante. Y para eso es necesario... Dinero. Inversión. Inversión. Inversión y que vuelvas. Bueno, a las órdenes. Gracias, Gonzalo. Vamos a la pausa, ya venimos con más desayunos.